Antes de comenzar quiero agradecer a Panini que me ha enviado esta hermosura de álbum que lo he recibido hace algunos minutos junto con el turulo Vamos a quedar a nada de poder completarlo Sin duda la locura más linda de este álbum es esta parte de las leyendas Esta parte de las leyendas que ya lo tengo a Diego Maradona es la parte del álbum que más me gusta porque trae muchos recuerdos Antes de comenzar amigos como saben quiero volver a hablar de esta aplicación digital de Panini Vamos a realizar una batalla Esas batallas donde vos te enfrentas con otro usuario del otro lado y en duelo de cartas se ve quien se queda y quien gana la carta eligiendo las habilidades mejores de ese jugador para alcanzar una valoración más alta Sin duda habilidad 568, velocidad 635 Este duelo para mi es prácticamente imposible de que lo pierda Adentro, bien Adentro para casa primer duelo Vamos a ver que es lo que elige el rival y en base a su elección Yo tengo que elegir dos Fuerza y defensa con Diagé Salgo que... A ver... Guates... 1.124 ¡Ojo a este duelo! ¡Adentro! 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 ¡Fuerza el garra charrúa! 2 a 0 de momento Siempre lo que sean cercanos a 1.100 o arriba de 1.060 Suelen ser buenos valores 1.140 Go home se va Go home 2 a 1 Y te juro que con estas cartas que me quedan Tengo miedo de perder Empatamos Zapé Bueno Lo importante es que con este empate Ya perder no puedo Me puede empatar el rival Velocidad que es lo que más tiene Y defensa Que es lo segundo que más tiene 1026 Y que sea lo que Dios quiera A ver como termina esta batalla A ver, a ver, a ver, a ver Adentro Ganamos 3 a 1 esta batalla Gané 3 a 2 Por lo cual me llevo las cartas para casa Amigos recuerden que esta aplicación de Panini La tienen para descargar En la descripción Es súper recomendable Porque además tiene cartas dinámicas Que se van modificando con el correr de la copa del mundo Ahora sí, comencemos con el video Se dice, se rumorea Que aparentemente caerían en menos de un minuto Viste la aguja más finita Cuando da una vuelta Es un minuto Caerían sobres acá adentro De 100.000 monedas Para salir a buscar los Tots Debería haber sobres de 100 En los cuales Deseo Fantaseo Me tocaría el pirulo Si me toca uno No Hay un panel Interesante Croata MC Que linda carta Me acabo de tocar un Tote En época de Tots Grandioso 1.89 con la 10 Modric Me vendría bien en esta época del año Te juro que me vendría bien A ver si aco Porque por ahí me La verdad que este If Otro If Marcos Spider-Man Díaz Y todo lo demás La verdad que Gracias Absolutamente Por todo Quiero un Tots Deseo un Tots Fantaseo con un Tots Es uno de los últimos Tots Que emboqué Fue Ronaldo De 99 No viene Nos están tocando Muy buenos jugadores Muy buenos jugadores Nos están tocando Pero ninguno azul No No nos vamos a despedir Con un Tots Español MC Saúlito Medio 83 Dale hermano Dale que hay jugadores De Como de una liga Un poquito más Y otra que es Una completa Oronga A ver si acá me toca uno Por el amor De Dios Oh my god Se vino El primero A ver quién es ¿Brasilero? ¿Por qué? ¿Roma? Alisson The Grand Champion The Grand Champion Me toca el primer Tots Y te dice Acá estoy Virgen de Messi Y te dice ¿Estará acompañado De algún otro? Porque ojo que en Twitter Vi mucho doble Tots A ver Papito 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 Mando todo para la lista De transferencia Lo mando a la lista De transferibles Y vamos a hacer un footrap Tratando de buscar La mejor cantidad de Tots Para Levantar el hype La valoración Y tratar finalmente De llegar al 192 A ver Venimos de un 191 Por lo cual El 192 Tiene Que Llegar En algún momento De la vida Me la juego Porque acá me gustaría Que me toque Ronaldinho ¿Qué hace Jordi Alba ¿Qué hace Jordi Alba? O sea Esto es una falta de respeto Jordi Alba Y todo bien Con la carta Los papelitos Pero Jordi Alba Juega de lateral Hermano Y toda esa cartita Dime Primer Tots Basta de hablar Sebastián Tres muy buenas cartas A ver Cómo sigue todo esto Por ahora La química En la mismísima B Vamos a elegir acá Aprieto Y a ver Acá Tots Este Cansi Que me parece Que es por SBC O me estoy confundiendo Me estoy confundiendo Con Callejón Que soy muy boludo Primer Tots Por acá Y a ver Acá MSO Un Diego Armando Sería hermoso Que no vino Lo voy a elegir Asensio Más que nada Por el tema Química Porque ya me la veo venir Y a ver acá Por acá Español Sin duda Si Sin duda Español Por acá A ver la pareja de centrales Veo difícil el 192 No te voy a mentir Pero lo voy a intentar No Media 84 Marquinhos Primer central No puedo elegir Media tan baja Y acá se puede venir otro Tots Si Pero entre uno No lo había visto Tema terminado Son todos malos Pero López me sirve A ver acá 85-70 Muy malo de momento Por ahora vamos acá con Ederson Y así estamos 89-77 Ojo porque acá te sube otro Me sube dos 89-84 No está mal Ni por casualidad está bien A ver acá El elegido debe ser Karim Benzema Por el tema química Más 6 89-90 Y empezamos a encaminar Karim Benzema No con la mejor media ¿No? 81 acá Por ahora Banco de suplente para Teio Y a ver 87-90 Bueno Bien con el mejor Ney Hasta que salga el Tots De Neymar En la mejor carta Otro Tots No No le puedo decir que no apoyó él Perdóname Leo Yo sé que esto nos va a distanciar más Y que mi virginidad va a seguir aumentando Pero a Tarzan Lo tengo que decir Tarzan lo elijo ¿Por qué? Y porque acá te clavo Un más 9 Porque te sube 88 Y porque de momento Tengo un 188 Muy lindo Quiero mi segundo Tots Mi segundo Hay que elegirlo Y debería elegirlo Ya podría tener Tres Tots Pero tengo que elegirlo A De Gea Bandera Española 90 Es casi pornográfico Esta carta Se viene el segundo Tots ¿Me sube algo? No, no me sube Bastante rata SociaSport A ver acá Quiero un Tots Que lo puedo elegir Creo que se puede ir arrimando Sergi de titular Y a ver si este López Lo cambio por este No me va a subir ¿Dos puntos? ¿Really? ¿Dos puntos? ¿Y este por este? ¿No me sube? ¿Un 191? No Muy bien Ya que estamos Podría ser Bien acá con Elberga Larga Subimos unos puntitos Menos uno ¿De verdad? ¿En serio? No, no, no Voy a seguir así Porque después Un técnico con uno Tengo que sumar Otro Tots Bueno Si no viene Tots Viene ese Kevincito de Champion ¿No me vas a subir? Hijo de la gran Trollísima Dios Total la técnica La tengo 91 Y si acá me tuna Ojo Con que no Arrime a mi récord 91 91 No lo voy a pasar Mi récord Este ahí A vos aquí Vos aquí O sea O sea Vos me estás diciendo López Que no me vas a subir Más de 191 Confío en que un técnico Español Me va a venir Y alcanzo Mi récord Con Marcelino Marcelino ven a mi Y alcanzo mi récord Estratégicamente buscado De 191 El 192 En no más de 10 días Lo tengo que conseguir Sí o sí Ya es muy retro El 192 El 193 Tendría que empezar A llegar Con mayor facilidad Cuando salga Premier O salga Liga Santander Amigos Esto fue todo Llegaron los Tots Y vamos a darle Duro 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 Contra el muro Día 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 ¡Gracias!